¿Recuerdan la primera parte que me quedé haciendo así? Pues me voy a echar más porque tiene un poquito Ahí está yo creo A ver si nos sale ¿Ven? ¡Ay, yes! ¡Oh, yeah! Vean, está haciendo como... No sé si pueden observarlo bien Voy a hacer aquí una cámara Es difícil hacer esto Ahora vamos a hacer así con el dedo No, siento que se va a pegar el resto de mi dedo en las manos